Parece que pasó un tornado por aquí. Las secuelas del huracán se verían mejor. Lo arreglaré antes de que te des cuenta. ¿Quieres ayudar? ¿Por qué? Dedo se encargará de eso. Ya sabes qué hacer. Dedo se está perecioso. Dale la vuelta a la página. ¡Pobrecito! Está haciendo lo mejor que puede. Está todo sudado. Te ayudaré. ¡Arriba! ¿Te gusta el cojín? ¡Toma! ¡Ups! ¡Mi culpa! ¡Dedos! Dale la vuelta. ¿Puedo tomar prestado a Dedos por un tiempo? No. ¿Sabes? Le gusta ayudarme. No. Dedos se quedará conmigo. ¡Él no es tu propiedad! Tú no sabes nada. ¡Ups! Lo siento, Dedos. Lo descubrí. Mi habitación será todo sol y arco iris. ¡Hice un boceto! Me voy a quedar ciega. ¡Basta! La habitación será blanco y negro. ¡Es solo un agujero negro! ¡Exacto! ¿Cómo resolveremos esto? Intercambiamos. ¡Genial! ¿Qué estás pensando? No te metas conmigo. Esto será una frontera entre nuestros lados. ¡Guau! ¿Qué es? ¿Quieres ver? ¡Una ventana! ¡Increíble! ¡La voy a colorear! ¡Mi esmalte será suficiente para toda la ventana! Tengo un plan mejor. Esto es divertido. Un juego de química para acampar es el mejor regalo de Navidad. Gracias, Tío Lucas. Algo salió mal. Usemos la buena y vieja de la mitad. ¿Qué es? ¡Berlina! ¡Gracias, compañera de cuarto! Estás un poco sucia. ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Tengo que cambiarle! ¿Todo bien? Lindo. Sin embargo, el negro es lo mío. ¡Genial! Y necesito una cortina. ¡Vamos! ¡No funciona! ¡Tendré que ponerla yo misma! ¡Tarán! No está mal. Aquí hay un pensamiento. A ver si hay algo en mi maleta. ¡Justo lo que necesito! ¿Qué pasa? Inic sacó las garras. ¡Mi habitación es increíble, ¿verdad? A ver qué queda en la maleta. ¿Tool negro? Funcionará. Iré a buscar mis herramientas. ¿Te ayudaré? Este tool está todo arrugado. Aunque se puede arreglar. ¡Esto está todo! ¡Perfecto! ¡Viene Merlina! ¿Qué? Demasiado suave. ¡Listo! ¡Luces! Esto está un poco arrugado. Inic, no te atrevas. ¡Me iré! Olvidé algo. ¡Duh! ¡No ve! ¡Eso es lo que falta! La habitación se ve tan bien. Mis ojos. Las pantas y las almohadas se sumarán a la comodidad. Pero necesito más de ellas. ¿Por qué? Voy a ver si las almohadas son lo suficientemente suaves. Todo bien. Bien. Está demasiado suave. Están lloviendo juguetes. Buena excusa para ser un ángel. Ya sabes qué hacer. ¡Una araña! ¡Fuera! ¡Fuera! Supongo que un colchón no podría doler. Y un montón de almohadas. El colchón es demasiado blanco. ¡Oh! Ya sé. Agregaré algunas rocas. ¡Fuera! ¡Perfecto! Una cama como esta me hará dormir como un muerto. ¡No te asustes! ¡Vamos! ¡Nunca había visto una habitación tan increíble! ¡Marcas, estás aquí! ¡Con flores! ¡Mis favoritas! ¡Qué amable de tu parte! No me notó. ¡Hola, Merlina! Está bien. Ven. ¡Claro! ¿Cuál es el trato? ¡Traje flores! ¡Toma! ¡Flores! Espero que te gusten. Solo si son negras. ¡Perfecto! ¡Un jarrón! ¡Claro! ¡Aquí! ¡Gracias! También tengo un regalo. ¿Una calavera? ¡Qué linda de tu parte! ¡Marcos, vámonos! ¡Todo es tu culpa! ¿Tienes idea de lo difícil que es encontrar un chico decente? ¿Eso es una amenaza de baile? Se me ocurrieron algunos movimientos. Muy bien. El traqueteo de la máquina de escribir puede ser horriblemente detestable. ¡Bien! ¡Mi terapia te recomienda la arteterapia! No te ayudará. ¡No puedo oírte! ¡La, la, la, la! Lo que sé. ¡Empatamos! Tenemos peces más grandes que freír. ¡Exacto! Los estantes no se decorarán solos. El mío será un montón de colores. No es algo de lo que estará orgulloso. Monocromo siempre es tendencia. ¡No lo es! ¡Marcos! ¡Podría mirarlo para siempre! ¡Quiero que esté a mi lado! ¡No es romántico! ¿Romántico? Te mostraré lo que significa romántico. La clave es asegurar el objetivo. ¡Justo en el centro! ¿Qué? ¡Colin está en peligro! ¡Innit! ¡Hola! ¡Oh! ¡Él verá las fotos! ¡No mires! ¿Qué? ¿Soy yo, verdad? ¡Oh! ¡Innit! ¡Eso es curioso! ¡Ten! ¡Un regalo! ¿Esto es un escorpión? ¡Me siento mal! ¿Un corazón? ¡Fue una confesión de amor! ¡Oh, Merlina! ¡También estoy enamorado de ti! ¡Podríamos practicar nuestra puntería juntos! Aquí hay un dardo. ¡Oh, no! ¡Prefiero los cuchillos! Me gustaste de inmediato. ¡Hiciste un gran trabajo! ¡La aplicación es impresionante! ¡Oye, Marcos! ¿Te gusta? ¡Me encanta! ¡Wow! ¿Qué es ese sonido extraño? ¡Fue mi estómago gruñendo! ¡Hay que pedir una pizza! ¡Tengo un apetito de lobo! ¡Dos pizzas! ¡Ban elección! ¿Quién pidió pizza? ¡Nosotros! ¡Raila! ¿Quién paga? ¡No tengo dinero en efectivo! ¡Yo tampoco! ¡Init! ¡Oh, wow! ¡Tenemos tarjetas de crédito! ¡Ups! ¡Esto es malo! ¡Somos pequeñas! ¡Menos mal que la fusión no es fuerte! ¿Aceptas tarjetas? ¡Sabe delicioso! ¿Quieres un trozo? ¿Y tú? Supongo que no. Tengo un regalo para reemplazar el teléfono viejo. ¡Wow! ¿Un nuevo teléfono? Eso es interesante. Mi nueva universidad es bastante diferente. ¡Nunca Troom! Así que este es mi casillero. Demasiado colorido. Una toux siempre es una buena idea. ¿Qué pasa con la multitud? ¿Están repartiendo ballestas gratis? No, solo es un estúpido concurso de reinas universitarias. Aquí está mi nuevo plan. Les robaré la corona para que todos se asusten. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ups! Lo siento. No te había visto. Lástima. Eres el amor de mi vida. Mis condolencias. Adiós. Necesito una danzúa. Oye, perdedor. Tomaré prestado tu pin. Gracias. Una herramienta perfecta. ¡Despejen el camino! Convertirme en la reina de la universidad es mi mayor deseo. ¿Qué estás haciendo, Zeppia? ¡Fin de la línea! ¿Qué estás haciendo, Zeppia? Por fin. ¿En qué más estaba yo? ¡Cierto! El mejor concurso de mordidas. Lo siento. He terminado. ¿Llenarías un formulario de solicitud? Conviértete en una reina universitaria y obtén la corona. Ah, bien. Devuélveme tu plata, perdedor. ¡Ella está fuera de este mundo! ¡Hola! ¡Cualquier cosa menos eso! Es solo un sí, Jay. ¿Eres alérgico? ¿En serio? Está bien. Corre, CJ. ¡Gracias por mantenerlo alejado! ¡Eres increíble! Bien. ¿Este estornudo ambulante? Ajá, ya veo. Olvídate de tu romance, Rosita Enferma. ¿Qué? ¡Oh, lo siento! ¡Vamos! Aquí está nuestra habitación. ¿Cómo te sientes al respecto? Horrible. Demasiados colores. Dedos. ¿Entendido? No traspasar ni mitad. ¿Qué le hiciste a nuestra habitación? Un paso más. ¿Husiste una foto de tu novio? ¿Te refieres a esto? No es lo que piensas. Ni siquiera somos una pareja. Es imposible. Él es alérgico a los perros y yo soy un hombre lobo. Qué fastidio. Gracias por el apoyo. Eres la mano más linda. ¡Seguro queremos amigos! ¿Una selfie? ¡Dedos! ¡Gané de nuevo! Me encanta tomar café con nuevos amigos. Está bien. ¿Qué pasa con la aplicación? ¡Guau! ¿Te apuntas? ¡Yo también! ¡Ambas seremos reinas! ¡Vamos a ver la corona! ¡Esa corona es mi mayor sueño! ¡Es tan bonita! ¿Tú? ¿Quieres convertirte en reina? Ni siquiera puedes ser un hombre lobo de verdad. ¿Hablas en serio? Te lo merecías. ¿Qué? Gracias, mejor amiga. ¿Abrazo? Sí, claro. No abrazas. No, hermano. No me gustan mucho los cubos. ¡Oh, Merlina! ¡Oh, Colin! Un cubo de Rubik. Un juego de niños. Toma. ¿Lo resolviste? ¡Guau! ¡Adiós, chicos! ¡Nos vemos! ¡Yo también le gusto! Tengo que prepararme para el concurso. ¿Qué debería vestir? ¡No! 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 Ya no tengo nada que ponerme. ¿Qué voy a hacer? Dedos. ¡Gracias! ¿Te gustaría pedir prestado un vestido? Estoy bien. Es demasiado negro. Supongo que me pondré. Estamos deslumbrantes. ¡Oh! ¡Ahora es perfecto! Siéntate, Roberta. Es mejor sin la araña. Está bien. ¡Demasiado! Saca la espada de tu cabeza. Es un peinado perfecto. Me veo bien. ¡Lo sabía! ¡Y hoy tengo una emergencia de uñas! ¡Eso está mucho mejor! Siempre perfecto. ¡Chocalo cinco de Jaramita! ¡Vamos! ¿Lista de verificación de la reina de la universidad? ¡Veamos! ¿Cabello? ¡Listo! ¿Vestido? Puesto. ¿Uñas? ¡Perfectos! Bien. ¿Qué? ¿Un butonía? ¡Oh, no! ¿Dónde lo conseguimos? No lo sé. Chicas, esto es para ustedes. ¡Encantador! Mi más fría gratitud. Bueno, ¿dónde está el butonía? ¡Estamos listas! ¡Vamos! 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 ¿Dónde estás? Justo aquí. Sigue así, Huey. ¿Quieres bailar, Colin? ¡Oh, Colin! ¡Eres tan creativo! ¡Se están anunciando los resultados! ¡Oh, Merlina! ¿Cuál de nosotras ganará? Y la tiara es para... ¡Wow! ¡Merlina! ¡Felicidades! ¡Alto! ¡Estoy tan emocionada por ti, mejor amiga! ¡Te lo ganaste! ¡Lástima que mi sueño no casará realidad! ¡Init! ¡Serás la mejor reina de todas! ¡Wow! ¿Un abrazo? ¡Oh, cierto! Una vez no debe doler. ¡Gracias, Merlina! Me quito el sombrero, reina. Quisiera que Colin y yo estuviéramos siempre juntos. ¿Qué? Colin, ¿puedo? ¡Wow! ¿Funcionó? ¡Te amo, Init! Los finales felices son mis favoritos. ¿Merlina? ¿Huey? Bien. Vamos a darte una oportunidad. ¡Muy romántico! Bonito día, ¿verdad, Pikachu? ¡Mi Pikachu! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pagarás por esto! La muñeca está en camino a la recuperación. Nuestra operación fue un éxito. Ya puede volver a mover los brazos. Bienvenidos a doctores de juguetes. ¡Ayuden a mi Pikachu! ¡Oh, pobre bebé! ¡Cuidaremos de él! ¡Máscara! ¡Guantes! ¡Martillo! ¡Otra vez! ¡Empecemos! Primero, elimina todos los parásitos. ¡Qué bicho más interesante! ¡Escalofriante! ¿Qué pasa con Hugo? Acaba de elegir la herramienta equivocada. ¡Dame al paciente! ¿Qué pasa con la aguja? ¡Y mis manos! ¡Es por el campo eléctrico de Pikachu! ¡Es solo Nancy! ¡Eres tan sensible! ¡Coseré a Pikachu enseguida! ¿Qué ocurre? ¡Le falta una pata! ¡La volveremos a coser! ¡Ahora Pikachu tiene dos patas! ¿Tú tomas el control desde aquí? ¡No! ¡Para! ¡El baño debe estar frío! ¡Aquí vamos! ¡Entra ahí, Pikachu! ¡Te lavaremos! ¡Champú! ¡Baño de burbujas! ¡Y detergente suave! ¡Tenemos que frotar fuerte! ¡Ahora su espalda! ¡Exprime la espuma! ¡Ahora estás bien y limpio! ¡Eres tan lindo! ¡Tiene que poner en marcha su poder! ¡Le daré una batería! ¡Santa cucaracha! ¡No mires, Hugo! ¡Nos desharemos de ella! ¡Cuántas patas tiene esta cosa! ¡Julie! ¡Se ha ido! ¡Le coseré la batería a Pikachu! ¡Todo listo! ¿Estás seguro de que la cirugía fue un éxito? ¡Oh, no! ¡Dame eso! ¡Necesitamos una descarga eléctrica! ¡Cárgalo! ¡Peca, peca! ¡La cirugía salió perfecta! ¿A dónde va? ¡Oye, Abigail! ¿Está bien otra vez? ¡Gracias! ¡Mi muñeca! ¡Está herida! ¡Se está muriendo! ¿Pueden ayudarla? ¡Dánosla! ¡Haremos todo lo que esté a nuestro alcance! ¡Empezamos por deshacernos de la ropa vieja! ¡Ew! ¡Deberíamos quemar esto! ¡Espera, muñequita! ¿Qué pasa con el cabello? ¡Afeítala! ¡No, espera! ¡Tómate tu tiempo! Primero ponle un poco de espuma de afeitar. No queremos rasparle la cabeza. Ahora afeítale con cuidado el cabello viejo. Lava la suciedad con agua micelar. Esto te llevará para siempre. La muñeca necesita un baño caliente. Agrega más brillo. Esto es como un spa para juguetes. Ponte cómoda pequeña y nosotras decidiremos en quién convertirte. ¿Billy Eilish o una estrella de K-pop? ¡No! ¿Sirena, unicornio? ¿No? ¿A quién debemos elegir? ¡Una bomba de Merlina Adams! ¡Porque nada funciona! ¡Ups! ¡Guau! ¡La convertimos en Merlina! ¡Gran idea! Totalmente. ¡Oh, no! ¡Un grano enorme! ¿Necesitas un martillo? ¡Ahora no, Merlina! Tenemos herramientas especiales que podemos usar. ¡Genial! ¡Oh, no! ¡Un par más en la espalda! ¿Qué están haciendo? ¡Ew! ¡Asqueroso! ¡Merlina! ¡Para! Solo danos un poco de cabello en su lugar. ¿Eso es suficiente? ¡Oh, perfecto! ¡Ahora podemos peinarla! ¡Oh! ¡Genial! Este puede ser su cabello de baile, Raven. ¡Oh! ¡Dame eso! ¡Haré el maquillaje de mini Merlina! ¡Pestañas largas! ¡Guau! ¡Ahora sus uñas! ¿Harías el mío también? ¿Está bien? ¡Está bien! ¿Necesitan ayuda? ¿Qué puedes hacer? ¡Puedo coser ropa! ¡Les mostraré! ¡No está mal! ¡El vestido está listo! ¡Guau! ¡Perfecto! ¡Nos encanta! ¡Aquí hay zapatos para ti! ¿Te gustan? ¡Genial! ¡Buen trabajo, Colin! ¿Quieres quedarte con nosotros como nuestro interno? ¡Me encantaría! ¡Felicitaciones! ¡Eres parte del equipo! ¡Nancy! ¡Deberías volver a tu combinación de colores habitual! ¿A dónde fue? ¡Gracias, chicos! ¡No los decepcionaré! ¡Ayuda! ¡Mi bolso de Hello Kitty se está muriendo! ¡Eso es tan triste! ¡Nos encargamos de eso! ¡Primero limpiemos la suciedad! ¡Ahora te sacamos el cinturón viejo! ¡Ahora te sacamos el cinturón viejo! ¡Ya te ves mejor! ¡Tú eres la siguiente, Julie! ¡Está bien! ¡Hello Kitty! ¡Te haré sentir mejor! ¡Más tónico limpiador de muñecas! ¡Cuánta suciedad! ¡Límpiate las patas! ¡Ahora te ves brillante! ¡Echa un vistazo! ¡Estás tan fresca y limpia! ¡Toc, toc! ¿Puedo ayudar? ¡Claro! ¿Por dónde debo empezar? ¡Sé lo que necesita Hello Kitty! ¡Diamantes de imitación! ¡Y una linda falda! ¡Adjuntaré el nuevo mango aquí! ¡Nuestro nuevo interno está haciendo un gran trabajo! ¡Todo listo! ¡Toma tu nuevo y mejorado bolso de Hello Kitty! ¿Te gusta? ¡Oh, sí! ¡Es incluso mejor que antes! ¡Esto es para ti! ¡Por ayudar a Hello Kitty! ¡Nadie me había dado dulce antes! ¡Hola! ¡Lo siento por asustarlos! ¡Tenemos que salvar a Bebé Yoda! ¡Oh! ¡Lo llevaron demasiado lejos! ¡Date prisa! ¡Lo ayudaremos! ¡Está en mal estado Yoda! ¡Él necesita ayuda! ¡Empecemos por limpiarlo! ¡Eso es sal! ¡Sí! ¡No! ¡Nancy! ¡Espera! ¡Es una buena idea! ¡Sólo sé cuidadosa! ¡Funcionó! ¡La cabeza de Yoda es suave como la seda! ¡Uf! ¡Sus orejas están tan sucias! ¿Qué tal esto? ¡Hm! ¡No! ¡Es solo un hisopo! ¡Porque te conozco! ¡Basta! ¡Necesitamos un hisopo normal! ¡Ew! ¡Tanta suciedad! ¡Asqueroso! ¡Han terminado, señoritas! ¡Mi turno! ¡Mmm! ¡Santo Chewbacca! ¿Quién perforó las orejas? ¡Te quitaremos esos pendientes! ¡No eres un pirata! ¡Y deshagámonos de la ropa vieja! ¡Genial! ¡Genial! ¡Día hora del baño, bebé Yoda! ¡Es tan fresco y limpio! ¡Preciosa! ¡Vamos a ponerle su ropa nueva! ¡Guau! ¡Me encanta! ¿Qué opinas, bebé Yoda? ¡Jule! ¿Qué pasó? ¡Mi corazón está roto! ¿Quieres un conejito de juguete? ¿Una barra de chocolate? ¿Entonces qué quieres? ¡Que Ben se enamore de mí! ¡Ya sé qué hacer! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Llorar, mi amor, no correspondido! ¡Ven conmigo! ¡Cuarto lindo! ¡Toma asiento! ¡Comencemos con tu maquillaje! ¡Me harás bonita! ¡Oh, sí! ¡Lo primero que necesito es agua micelar! ¿Me hice qué? ¡Desmaquillante! Nunca había oído hablar de eso antes. ¿Cómo funciona? Te mostraré. Humedece una almohadilla de algodón y limpia el maquillaje. ¡Genial! Y los ojos. ¡Hecho! Una vez que terminamos de limpiar, la piel necesita hidratación. ¡Qué lindo perrito! ¡Ya siento que la máscara hace su trabajo! ¡Dale 15 minutos! ¿Quién es? ¿Lo atenderé? ¿Quién es? ¡Un monstruo! ¿Quién está aquí? ¡No puedo ver sin gafas! ¡Nadie! ¡Qué raro! ¡Mi cara! Tranquila, tu piel te lo agradecerá. Quítate la mascarilla y verás. Vamos a aplicar la base. ¡Lo tengo! ¡Aquí! Aplicaré más. ¿Qué tono es ese? Bronceado de California. ¿Por qué? Ese tono es muy duro. Supongo que tengo el mío. A ver si combina. ¡Maravilloso! Tienes razón, así está mejor. Aplicaré esta base. ¡Alto! Aquí hay un aplicador de base. Gracias, es mucho más conveniente. Hermano, a las chicas les encantan los tipos musculosos. Eso no es lo mío. Así que empezaremos a hacer ejercicio. ¿Está bien? Uno, dos, quince, veinticinco. Uno. Dos. Eso fue todo. Tonificación de bíceps. Estaré observando por ahora. Abdominales. Uno, dos. Huey. Estoy cansado. Está bien. Adoptemos un enfoque diferente. Listo. Ya soy más fuerte. ¿Cómo te va? ¡Hecho! Siguiente, contornear. Aplica en lugares correctos para sombrearlos. Y esta área la resaltamos. ¿Me tengo que ir? ¿A dónde? Aún no hemos terminado. ¡Puro horror! Relájate. Ahora entra a un juego de pincel. Ahí lo tienes. Las cejas son lo siguiente en la agenda. Las cejas son algo en lo que soy buena. ¿Listo? ¿Listo? Y aquí están. Mira qué bonitas son. Una pesadilla y media. Tus cejas son naturalmente hermosas. Solo necesitas resaltarlas. La mejor parte son tus ojos. Una paleta de sombra de ojos. Delineador. Brillo. Agregamos un poco de rubor. ¡Soy una superestrella! ¡Aún no hemos terminado! ¿Este es tu perfil de Instagram? Necesitas un montón de fotos geniales. Hagamos una sesión de fotos. Parece inteligente. ¡Genial! Algo salió mal. Párate junto a la pared y adopta una pose espectacular. ¿Algo como esto? ¡Genial! No, no te ves bien en cámara. Eso no tiene sentido. Necesitamos más coraje. ¿Valor? ¿De dónde lo consigo? ¡Ya sé! ¿A dónde vas? ¿Qué tal esto? ¡Ups! Necesitamos un cambio de estilo. ¡Pruébate el estilo Barbie! ¡No! ¡Oh, sí! ¡Oh, no! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos a rodar! ¡Mi cabello! ¡Todo salió mal! ¡Lo odio! ¡Soy yo misma otra vez! ¿Deberíamos comenzar el cambio de imagen con el cabello? ¡Quiero que sea elegante, pero espectacular! ¡Guau! ¡Accesorios! ¡Llamativos es lo que necesitamos! ¡Tengo aretes! ¡Ahora estoy lista! ¡Tengo que irme a la universidad! ¡Tengo que irme a la universidad! ¡Tu guardarropa está desesperado por algo nuevo! ¡Un vestido! ¡Inténtalo! ¡No, es demasiado vintage! ¡Una falda! ¡Guau! ¡Es bueno! ¡Demasiado luchadora! ¡No! ¿Qué piensas de esto? ¡Perfecto! ¡Gracias! ¡No podría haberlo hecho sin ti! ¡Tengo algo! ¿Sabes lo que le gusta a Julie? ¡Honestamente, no! ¡Debes ser consciente de eso! ¿Ves? ¡Sé los gustos de mi novia! ¡Tomaste las cosas en serio! ¡Sé cómo obtener información sobre Julie! ¿Para qué necesitas un pico? ¡Espera! ¡Entraré en su casillero! ¡Será de ayuda! ¡Despacio! ¡Ella podría regresar antes de que te des cuenta! ¡Está enamorada de otra persona! ¡No tengo posibilidad! ¡No tengo posibilidad! ¿Qué estás haciendo? ¡Estoy ocupado! ¡Alto! ¡Todo por nada! ¡Soy inocente! ¡Es un malentendido! ¡Guárdalo para el juez! ¡Qué bonita! ¡Guau! ¡Oye! ¿Serías mi novia? ¡Está bien! ¡Dejémoslo ir esta vez! ¡Te debo una, Ben! ¡No! ¡Demasiado tarde! ¡Adiós! ¡Tengo a alguien más esperándome! ¡Oye, Huey! ¡Julie! ¡Sabes mi nombre! ¿Quiénes son esos? ¡Oye! ¡Mis fans! ¡Eso no importa! ¡Eres mi único amor! ¡Lo logramos! ¡Gracias!